Y para hablar de la cuarentena, estamos en conexión con alguien que realmente sabe cómo hacer que nos quedemos más tranquilos frente a las cosas y, por supuesto, frente a la cuarentena. Estamos hablando de Bernardo Estamateas, escritor, también psicólogo, y además, él también está cumpliendo con la cuarentena en su casa, así que, ¿quién mejor nos puede contar justamente cuál es la mejor manera de poder atravesar estos momentos, sobre todo con la extensión de la cuarentena? Estamateas, muy buenas noches, un placer saludarlo y tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Efectivamente, una de las emociones que predominan es el miedo. Y el miedo, lo primero que tenemos que tener en claro, es que es una emoción normal. Es una voz que nos está diciendo que hay un peligro, real o imaginario. En este caso, el miedo nos está diciendo que hay un peligro real. Entonces, el miedo es una voz que nos ayuda a armar un plan frente a ese peligro. Ahora, si yo no armo el plan, ahí el miedo se me va a hacer pánico. Es decir, que el miedo, en vez de empujarme a hacer un plan inteligente para enfrentar ese miedo, me va a paralizar. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es un plan basado en la información correcta para saber qué pasos podemos hacer para cuidarnos y cuidar a los demás. Está Matea, ¿cómo le va? La pregunta es, justamente, a partir de este encierro al que estamos sometidos, ya sabemos cómo comportarnos con el miedo. Pero, ¿cómo nos comportamos con el otro? ¿Cómo nos comportamos con el resto de la familia? No estamos tan acostumbrados a convivir en espacios que incluso nunca recorremos y que ahora tenemos que pasar o instalarnos porque, obviamente, no hay más lugar. ¿Cómo hacemos frente a estas nuevas reglas de convivencia? Bueno, mira, básicamente lo que nos sucede son dos emociones. Una es cuando corremos para adelante, la ansiedad. Entonces, estoy todo el día pensando, estoy irritable, estoy hipersensible, tengo roces con el de al lado. O, en el otro extremo, está la gente que tiene la lentificación del tiempo interno. Esto no pasa más, no aguanto más, no tengo ganas de nada, estoy aburrido. Entonces, para no huir hacia adelante, ansiedad, ni huir hacia atrás, aburrimiento, bajón, lo que tenemos que hacer es armar el día en función de ciertos rituales fijos y de ciertos espacios espontáneos. ¿Qué quiero decir con esto? Tener pautas fijas, por ejemplo, los horarios de la comida, respetarlos. Levantarnos y arreglarnos y estar bien vestidos. Tener un horario fijo para estudiar con los chicos. Entonces, las pautas fijas nos permiten sentir que estamos en cierta estabilidad. Y, por otro lado, abrir espacios de juego, de diversión, de aprender un idioma, de búsqueda de nuevos estímulos, de llamar a la gente para llevarle una palabra de ánimo. Es decir, los nuevos estímulos. Entonces, si logramos, en la difícil tarea que nos toca, tener ciertas pautas fijas para que la ansiedad no nos gane, pero a su vez ciertos espacios para tener estímulos nuevos para que el bajo no nos gane, bueno, vamos a atravesar este momento de una manera importante. Porque tenemos que cuidar nuestra salud psíquica tanto como estamos cuidando nuestra salud física. Y, obviamente, Hugo, no poner pausa, tregua a todo conflicto de pareja. No es momento ahora de resolver problemas de pareja, problemas familiares, problemas de la infancia. Hay que agarrar los problemas, ponerlos en la biblioteca, hacer una pausa, porque es momento de tener mucha tolerancia, mucho respeto, validar al otro y saber, algo importante, que hemos perdido cosas. Estamos en un estado de frustración. No podemos salir, ir a hacer ejercicio o a pasear, lo que fuese. Pero, ¿qué estamos ganando? ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es la vida, no mejorar la calidad de vida. Es la vida nuestra y la de los demás. Entonces, si ponemos en perspectiva que a largo plazo estamos ganando lo más valioso que tenemos los seres humanos, bueno, vale la pena las pérdidas, la frustración y lo que estamos invirtiendo quedándonos en casa. Seguro. Hasta, Mateas, igual hay algo que, bueno, no podemos negar. Es que, además del encierro y del miedo por el COVID-19, hay una preocupación en la Argentina que tiene que ver con la economía y cómo la cuarentena puede afectar, ¿no? Justamente también a la economía familiar. ¿Cómo hacer para sobrellevar ese tipo de temores que, me imagino, también afectan, ¿no? El humor, el día a día cotidiano dentro de este encierro. Así es. Bueno, mira, a mí me gusta graficarlo con la gente que hablo con la mamusca. Estos somos nosotros. Dentro de nosotros, ¿qué tenemos? Un recurso importante llamado información, no sobre información. Yo necesito pararme la información fiel para saber qué acciones concretas tengo que hacer. Y, además de la información, tengo otro recurso que son todas las fortalezas que yo tengo que usé para atravesar las batallas del pasado. Es decir, que en este tiempo de crisis necesitamos recordar el currículum de medallas ganadas. Es decir, ¿qué pruebas yo pasé en mi pasado? Todos podremos contar historias que harían llorar a más de uno, pero las atravesamos. ¿Cómo las atravesamos? Usamos fortalezas. La fortaleza de anclarnos en nuestros hijos, de tener un sueño o un proyecto, de mejorar nuestra calidad afectiva, de cultivar nuestro mundo espiritual, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos en la información y pararnos en las fortalezas internas, porque de esta crisis, como toda tiene fecha de vencimiento, la tenemos que transformar en crecimiento. Ahí está. Justamente, ¿cómo hacemos o cómo vamos a salir de esta crisis cuando este timón se tiene que reciclar? Porque nosotros nos relacionamos con los otros y ahí constituimos nuestro sujeto. Así dicen los psicólogos y usted es psicólogo. Cuando estamos encerrados, no nos vemos, no nos comparamos, no tenemos relación y se empieza a perder la identidad. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo hacemos con el bocho? ¿Cómo saldremos de esta cuarentena? ¿Está, Matea? Bueno, mirá, acá tengo... Ahí me gusta usar objetos, ¿no? Vos imaginate que este es el futuro. Si yo lo acerco a la cámara, parece como que el futuro se magnificó. Entonces, si yo estoy todo el día monotemático con el coronavirus, mira a todos los que se mueren, esto es gravísimo, viene al fin del mundo. Si yo vivo a centímetros de un tema, todo tema omnipresente se vuelve omnipotente. Ahora, si yo lo alejo, voy a tener perspectiva para poder armar un plan interesante o inteligente. Entonces, tengo que poner límites. ¿A qué? A la información y al tema. Si yo estoy todo el día rumiando. Bueno, decir esto. Estoy preocupado por el trabajo. Bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, voy a anotar en un papel qué cosas puedo hacer. Llamar, mandar un mail, llamar a los clientes, lo que fuese. Me paro en la acción y freno que mi cabeza esté todo el día rumiando. Eso en psicología lo llamamos parálisis por análisis. Si uno está todo el día dándole rosca a cualquier tema, bueno, es un pensamiento parásito. Todo pensamiento que no nos permite ir a la acción y a actos concretos no nos sirve. Porque la ansiedad, ¿qué es? ¿Qué es? Es justamente la pregunta hipotética y qué va a pasar y cómo va a ser y la respuesta catastrófica. Entonces, poner un freno o a la pregunta hipotética o a la respuesta catastrófica, saber que estamos en una situación de frustración, depresión, es horrible, pero que los seres humanos tenemos una capacidad de flexibilidad, de adaptación y de recursos internos que nos han permitido sobrevivir millones de años en este planeta. Bernardo, le quería preguntar también por los chicos, que muchas veces sienten esta presión o esta angustia del encierro. ¿Cómo trabajar con los chicos para que se sientan tranquilos? ¿Cómo explicarles también esto de manera tal que, bueno, sepan la verdad, pero bueno, de una manera también adaptada? Así es. Bueno, responderle a lo que nos preguntan. Los chicos necesitan tener rituales. No hay que ser muy rígido. Ahora, no es tiempo ahora de ser hiper exigente y de tratar de lograr lo que no podíamos lograr antes. Pero los chicos necesitan mantener los horarios de comida, los horarios de aseo, los horarios de estudio, mantener ciertos rituales y abrir un ritual en este tiempo de lo lúdico, divertirnos, jugar, pasarla bien con los chicos. Que los chicos sepan, por ejemplo, inventa una situación que a las 4 de la tarde vamos a ver una película juntos o vamos a jugar. Esas pautas fijas o rituales familiares que los llamamos a los chicos le construyen un recuerdo, le dan seguridad. Eso te diría por un lado. Y por otro lado, no transmitirle nuestra angustia a los chicos. Si yo le digo a mis hijos, mirá, se está muriendo la gente, hay que tener cuidado, lávate la mano. Entonces, no estoy transmitiendo. Exacto. Los límites siempre se tienen que transmitir con calma y con tranquilidad. Estamatea, mucho se habla de la resiliencia en este tiempo, de esta capacidad que tienen los mentales de volver a su estado original. ¿Qué hay de la espiritualidad? Es una herramienta para tener en cuenta ahora que estamos tan encerrados. ¿Hay que incentivar algún tipo de espiritualidad para mejorar nuestra posición frente al mundo? Bueno, fíjate que lo que descubrimos es la finitud de la vida. O sea, de pronto nos encontramos con un panorama que nadie se lo esperaba, primero. Segundo, donde vemos miles de muertos a lo largo del mundo. Tercero, en un virus diabólico que no respeta edades, religión, ciclo evolutivo, nada. Y nos encontramos con una crisis a nivel mundial económica o una depresión y vimos que el mundo es una pequeña gran aldea y que todos estamos conectados. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión de que la finitud de la vida, la fragilidad que tenemos y la necesidad de ser solidarios, de mirar para adentro y pensar qué cosas son importantes en la vida, qué cosas son las valiosas, qué cosas son secundarias. Tenemos que, viste que estamos escuchando una palabra muy seguido que es triage. Triage en francés quiere decir clasificar. La persona que hay que atenderla urgente le ponen la banderita de un color, el que puede esperar de otro y el que lo pueden ver mañana, otro color. Y ese triage tenemos que hacerlo a nivel hoy emocional. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas pueden esperar y qué cosas no? Y, por supuesto, recuperar la fe. La fe es un gran medicamento porque la fe nos acompaña donde la razón nos deja. Creer que Dios está con nosotros para los creyentes y que tenemos todos la capacidad de cuidar al otro y de también cuidarnos a nosotros. Esta, Mateas, tengo una última pregunta para hacerle. Bueno, en estos días me surgía esta reflexión y creo que usted tal vez puede llegar a ayudarme. En los momentos de crisis, por ejemplo, inundaciones que ha debido la Argentina, suele salir lo mejor del argentino, ¿no? Colectas, cuestiones solidarias. Esta vez hemos visto algunas otras cosas, por ejemplo, lo vimos todos, ¿no? Una persona que le pegó un guardia de seguridad que quería hacer que cumpliera la cuarentena. Mi pregunta es, ¿en estos momentos de crisis sale lo mejor o lo peor del ser humano? Bueno, sale lo que hay dentro, ¿no es así? Mira, hay gente que no respetó, no respeta las pautas básicamente por tres, yo lo clasificaría en tres tipos. El primero es el infantil, que dice, no, yo quiero ir a surfear, yo quiero ir a pasear, yo quiero pasarla bien ahora. ¿Qué me importa a mí el virus ese? No es tan grave. Minimiza el peligro y se ancla en el placer de corto plazo. Después tenés el canchero o el prepotente, que dice, yo, a mí no me pasa nada, yo hago lo que quiero. Me acuerdo una anécdota que dice que se subió un campeón de Vox mundial al avión. Y la azafata le dijo, señor, póngase el cinturón. Y el campeón mundial de Vox le dijo, Superman no necesita cinturón. A lo que la azafata lo miró y le dijo, señor, Superman no necesita avión, póngase el cinturón. Entonces está el canchero que dice, a mí no me pasa nada. Y después tenés el de rasgo psicopático, que dice, yo tengo mi propio código, yo establezco mis propios límites, yo voy a hacer lo que quiero y es más, hasta voy a subir una foto para que te enteres. Entonces, hoy el límite no nos limita, el límite nos libera. El límite es un medio de salud mental. Aceptarlo, cuidarnos, es la manera de que, sepamos, yo cuando le hablo a los adolescentes le digo, chicos, el pintor pinta dentro de la tela, la tela es el límite. Gracias al límite dentro de la tela es ilimitado. El límite no te roba nada, el límite te expande y te permite, en este caso, cuidar nuestra vida. Seguro. Está Mateas, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Un placer, ahí está. Está Mateas, entonces, dando unos buenos consejos sobre cómo llevar adelante esta cuarentena, ¿no, Hugo? Es que es muy interesante, Agustina, porque necesitamos todas las herramientas posibles para salir adelante frente a lo que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!